Este lunes, vocedor de una memoria prodigiosa, aquí escribe la palabra, no me acuerdo, y una atención a los detalles que raya en lo inhumano. Esta mítica portada, de Abby Rose, no, no es difícil de creer, es... ¡Sergio Sepúlveda! En el hormiguero, a las 8.30, te damos de qué hablar en el 7.